En este vídeo vamos a ver cómo utilizar las capas en Inkscape. El primer paso será abrir el menú de capas y también el de objetos para tener en pantalla sus diferentes opciones. Las capas son la forma de crear una jerarquía en los objetos de un diseño. Cuando creamos un proyecto nuevo, por defecto tendremos una capa creada, que se llama capa 1. Cada objeto que creemos quedará recogido dentro de esta capa. En la parte izquierda de cada objeto creado tendremos dos opciones, que son la de visibilidad y la de bloqueo. Si queremos ocultar algún objeto creado, usaremos el icono en forma de ojo. Y si queremos bloquearlos para que no se muevan, usaremos la cadena. Ambas configuraciones son reversibles y podremos modificarlas en cualquier momento del diseño. También es posible ocultar la capa al completo a partir del icono de visibilidad en el menú de capas. Otra de las acciones posibles es cambiar el nombre de la capa haciendo clic sobre el nombre que ya tiene por defecto. Esto te ayudará a localizarlas más fácilmente. Para crear una capa nueva, utilizaremos el icono con el símbolo más que se encuentra en la parte inferior izquierda. En la ventana emergente, deberemos indicar si la capa que vamos a crear será subordinada de alguna de las capas ya existentes o será una capa independiente. Así como si estará por encima o por debajo de la capa en la que nos encontramos. Después, haremos clic en añadir y se agregará al menú de capas. Ahora, tenemos la capa 2 seleccionada, por lo que cualquier objeto que creemos quedará dentro de esta capa. Si queremos volver a crear objetos en la capa 1, tan solo tendremos que seleccionarla nuevamente con el ratón desde el menú de capas. Los iconos en forma de flecha que se encuentran en la parte inferior derecha del menú de capas sirven para cambiar la posición de las mismas en la jerarquía. De manera que si, por ejemplo, queremos que los objetos de la capa 2 se encuentren por encima de la capa 1, las seleccionaremos y clicaremos en la flecha hacia arriba. Finalmente, para entender la funcionalidad de las capas, veamos un ejemplo. En este diseño tenemos multitud de objetos organizados en capas diferenciadas. La capa de fondo y la capa de los personajes. Esta organización nos permite modificar y mover fácilmente grupos de objetos haciendo el trabajo de diseño mucho más sencillo. Gracias.